Estamos con Yandy Díaz, Infit desde el equipo de Tampa. Yandy, la primera pregunta, ¿qué ha sido más increíble para ti? ¿Debutar en Grandes Ligas cuando lo hiciste o esta temporada también increíble que estás teniendo? Ahora, bueno, tú sabes que debutar en Grandes Ligas, eso es el sueño uno, pero bueno, lo que me ha asombrado es esta gran temporada que he tenido este año. Con el trabajo que llevo me está yendo de competencia. Dos campañas en Cleveland, uno en Ron. Y en un mes y medio de aquí ya tienes nueve. ¿Cómo puedes explicar eso? No, eso es el trabajo que he hecho todos los días, sin que lo he cambiado un poco. Y bueno, parece que el trabajo que he hecho todos estos días ha salido de fruto. Recuerdo cuando estabas en Akron, AA con Cleveland, todo el frío, todo lo que pasaste, todos tus progresos, problemas con el idioma. Me acuerdo que hablábamos. Mucha gente no creía en tu talento en aquel momento. ¿Qué puedes decir ahora? Después que ha pasado esos cuatro años, ¿qué puedes decir sobre ese proceso que pasaste ahí? No, lo que puedo decir es que con el sacrificio que he hecho desde aquí en Estados Unidos, como tú dices, con el idioma, con el frío, ya todo eso, como se dice, es pasado. He expulsado cantidad, he entrenado mucho, y todos los días he sigo entrenando para seguir mejorando. ¿Qué ha cambiado del Yandy que salió de Cuba en el 2013 al de ahora en el Bajor? Bueno, he cambiado mucho. El salto es, bueno, en todo ha cambiado. He cambiado, ¿sabes? He sido más con compañeristas, como media relacionada más con la gente, ¿sabes? Y entrenando todos los días, como te diré, para seguir trabajando en todas las cosas que me hacen falta. Ya casi terminando. El día que escuchaste del cambio a Tampa, ¿dónde estabas en ese momento y cómo encontraste, cómo tomaste la noticia de un primer momento que te llegó el cambio a Tampa? Bueno, ese día que escuchaste la noticia, estaba en la casa, estaba viendo tradición y me llamaron, me dieron que me había cambiado, ¿sabes? Y me sentí más contento porque quería esta oportunidad que cualquier equipo que me pusiera. ¿Sabías que había más oportunidades? Me dieron más oportunidades porque ni nada sabía yo como me lo he andado aquí. Y lo último, Yandy, ¿qué es lo que más extrañas de Cuba? ¿Y qué puedes decirle a todos los cubanos que te siguen en cualquier parte del mundo? No, lo que más trae en Cuba es mi familia, es para que la gente trae mis amigos. Y decirle a la gente de Cuba que nos siga apoyando, y nosotros podamos ir trabajando para darle un buen mercado. Gracias, amor.